A partir del 18 de marzo, YouTube actualizó las políticas con respecto al contenido peligroso o perjudicial. Estas políticas pueden afectar a muchísimos creadores de contenido y canales que actualmente están subiendo el siguiente tipo de contenido que te lo voy a dejar paso a paso para que lo veas con algunos ejemplos. Así que muy atentos con estas nuevas políticas. Importante, esto aplica tanto para los videos, las descripciones, los comentarios, las transmisiones en vivo y bueno, en definitiva, todo lo que se pueda subir directamente a nuestro canal. También aplica para los vínculos externos o URLs que podamos dejar en las descripciones o inclusive pues en los comentarios fijados y también los llamados a la acción dentro de nuestros videos. Puede ser que nosotros no dejemos ningún tipo de enlace en la descripción o en los comentarios pero que le estemos diciendo a la gente algo particularmente para que se vayan a otro sitio web solamente con el video. Esto también infringe las políticas. Bueno, ahora sí vamos a ver las nuevas políticas y todo lo que no podríamos hacer como creadores de contenido para subir a YouTube. Yo voy a hacer las lecturas y voy a ir explicando y dando ejemplos de lo que se puede y no se puede. Ok, perfecto. Comenzamos con los actos, bromas y desafíos peligrosos o perjudiciales. Y entre esos están los desafíos extremadamente peligrosos, como por ejemplo desafíos que representan un riesgo inminente de lesiones físicas. Segundo, bromas peligrosas y amenazantes. Bromas que llevan a las víctimas a tener un peligro físico inminente, grave o que provocan angustia emocional grave en menores. El siguiente, actos perjudiciales o peligrosos. Actos que realizan adultos y que suponen un riesgo de daños graves o la muerte. Y el siguiente, menores que participen en actividades peligrosas. Contenido que ponga en riesgo el bienestar emocional y físico de los menores. Mucho cuidado con canales que están subiendo contenido con menores, haciendo algunas bromas hacia los niños y donde se ve que los niños quedan pues obviamente con algún tipo de malestar emocional. Este tipo de contenido ya no va a ser permitido directamente en YouTube. Bueno y sobre esto te quiero dar algunos ejemplos que nos ofrece YouTube con respecto a lo que son este tipo de bromas extremas. Entonces nos dice, por ejemplo, asfixia. Contenido que se muestra actividad que impide la respiración o que puede llevar a la sofocación. Como por ejemplo, juegos de asfixia, ahogamiento y ahorcamiento. También ingesta de elementos no comestibles. Otro adicional es el uso inadecuado de armas, usos como pistolas, cuchillos, sin la precaución de seguridad adecuadas o de manera que podría ocasionar un daño físico. O sea, mucho cuidado con estas bromas que también pueden ser cuchillos que no son de verdad, pero igualmente no va a ser más permitido en YouTube. Otro de los puntos es la ingesta de sustancias dañinas, contenido en el que se consume, introducen o ingieren objetos no comestibles o productos químicos que podrían provocar enfermedades o intoxicación. Otro punto son las quemaduras, congelación y electrocución. Actividades y contenido con riesgo elevado de sufrir quemaduras graves, congelación, hipotermia o electrocución. Entre estos se encuentran ejemplos que incluyen el desafío del fuego y el desafío de agua caliente. Y otro tipo es la mutilación o contusiones. Uno de los ejemplos son automutilación, abstención de prácticas saludables normales, caídas, empalamientos, accidentes de tráfico, ojo con esto, contusiones o choques. Todos los canales que están mostrando videos de contusiones, de choques fuertes, de tránsito, no van a ser más admitidos dentro de la plataforma y podrán ser eliminados. En este caso, eliminados. Y si ya el creador continúa subiendo este tipo de contenido, pues su canal será cerrado. Otra de las políticas que fueron modificadas son las de contenido sobre armas. Obviamente, pues las armas es algo que ya se viene trabajando hace mucho tiempo. Sin embargo, YouTube está dando muchísima fuerza con respecto a lo que es videos y contenido en el cual se habla sobre armas o la construcción de armas o elaboración de armas y su uso. Entonces, ese tipo de contenido nunca más lo vas a ver dentro de YouTube. Otro de los puntos que me parece supremamente importante es el contenido de seguridad digital. Y este está buenísimo porque yo sé que muchísimos creadores están subiendo contenido por ahí con algunas infracciones. Así que les voy a hacer las lecturas de lo que nos impide ya YouTube y les voy a dar algunos ejemplos. Instructivos para realizar robos. Todo video que tenga un instructivo para realizar robo que se publique con la intención explícita de hurtar bienes físicos o de obtener artículos gratis. Ojo con esto. Hackeo. Contenido en el que se muestra cómo usar computadoras o tecnologías de información para robar credenciales, vulnerar datos personales o causar daños graves a otras personas. Yo he visto muchos, muchos videos por ahí dando vueltas donde dicen cómo perseguir a tu pareja o cómo entrar al WhatsApp de tu pareja o al Facebook o a contraseñas y cosas así. Estos videos no son más permitidos en la plataforma. Estos videos serán eliminados dentro de YouTube y también sus canales van a recibir penalizaciones. Ok, así que muy atentos con este tipo de contenido si alguno de ustedes lo viene haciendo. Ok, otra importantísima. Esta sí está buenísima. Omisión de pagos por servicios o contenidos digitales. Les hago la lectura y ya les explico de qué se trata. Contenido en el que se muestra a los usuarios cómo acceder sin autorización a contenido, software o servicios que suelen requerir un pago. Es decir, mira, utiliza este código en Netflix e ingresa a la plataforma y mira contenido totalmente gratuito sin necesidad de pagar la mensualidad. Este contenido es prohibido. Ok, lo mismo a descarga Adobe Premiere Pro con este código y utilízalo de forma gratuita. Tampoco se puede. Todo este contenido en el cual nosotros estamos promoviendo el uso, digamos que ilegal, de algún tipo de información o tecnología, ya no lo vas a poder más subir. Antes la gente lo subía. Listo, no monetizaban sus canales, pero permanecían los videos ahí. En este momento YouTube los va a bajar y va a penalizar al creador de contenido. Ok, bueno y otra de las formas que ya se está prohibiendo es la Crypto Phishing. Son las solicitudes para recibir criptomonedas o detalles de billeteras relacionados con criptomonedas como parte de un esquema de phishing. Básicamente esto es pedirle a las personas que hagan algún tipo de transferencia o pago a través de criptomonedas. Y de esta forma pues se está enriqueciendo el creador de ese canal para ofrecer algún tipo de servicio o enviar producto, alguna cosita así medio extraña. Entonces eso ya no se puede y ya va a ser eliminado de la plataforma. Con respecto a ejemplos de lo que son bromas, peligrosas o amenazantes, les quiero dar algunos temitas que nos da y nos ofrece YouTube. Como para que lo tengan en cuenta. Llegado el caso que ustedes tengan un canal de bromas o entretenimiento para que ya no cometan o no creen este tipo de contenido. Si tienen los siguientes elementos. Ok, entonces ataques a golpes. Por ejemplo, estoy simulando que le pego a alguien con un vatio o lo que sea. No se puede más. Comidas o bebidas con laxantes. Tampoco a la broma que yo le hago a mi compañero de apartamento y se va al baño. Entonces no se puede más. Bromas de electrocución. Entonces yo estoy aquí hablando. Estoy arreglando la lámpara y supuestamente me estoy electrocutando. Un poco va a ser más permitido dentro de YouTube. Contenido en el que las personas se sienten en peligro inminente. Ojo con esto. Bromas que hacen creer a los demás que están en peligro. Muchísimos canales están haciendo esto. Aún si no sufren ningún daño físico. Los siguientes son los ejemplos. Amenazas con armas. Como que entrar a algún lugar. Ah, todos quietos. Que esto es un atraco. Cuidado con esto. Ya no es más permitido. Alertas de bomba. Eh, hay una bomba, bomba. Y que la gente sale corriendo. Pero tampoco va a ser más permitido. Esto generaba muchísima indignación a la comunidad y a algunos espectadores. Y por esto de YouTube. Por seguridad de la comunidad. Y para que no se hagan este tipo de bromas. Porque imagínense si en algún momento fuera verdad. Y la gente lo toma como si fuera una broma. Entonces puede haber un accidente o una tragedia bastante grande. O sea, mucho cuidado con esto. Llamadas falsas a servicios de emergencia. Como al 911. O a los números locales de emergencia. Que simulan que hay un accidente o lo que sea. Y hacen este tipo de bromas. No se puede más en YouTube. Asaltos o robos falsos a domicilio. O sea, vamos a simular que vamos a robar tal lugar. Lo que sea. No es posible. Y también he visto muchos canales donde fingen secuestros falsos. Imagínense hasta qué nivel están llegando. Yo no me imagino que unos creadores lleguen a algún almacén y digan. Ah, esto es un atraco. O suban las manos. O levanten las manos. O lo que sea. Y que hayan unos policías allí. Y que le den un disparo a estos creadores. Así que imagínense todo el riesgo que se está corriendo. Así que esto no va a ser más permitido. Ni siquiera para visualizar dentro de la plataforma. Y ya hablando de ejemplos de contenido perjudicial o peligroso. Pues están como beber alcohol. Usar vaporizadores. O fumar cigarrillos electrónicos. No va a ser permitido. Ok. Tabaco o marihuana tampoco. Usar fuegos artificiales de forma inadecuada. O usar armas de fuego sin supervisión. Otro tipo de contenido que no es más permitido en YouTube es la conducción extremadamente peligrosa. Ya sea en motos o en carros. En este caso ir a toda velocidad en contramano de alguna vía no es más permitido. Esto puede causar riesgos a la vida de muchísimas personas incluyendo al mismo creador. Ojo, ni siquiera se van a permitir las reacciones de este tipo de contenido. Entonces, si lo vienen haciendo muchachos ya, eliminen ese tipo de videos porque no va a ser más permitido en YouTube. Bueno, y no todo el contenido dentro de YouTube va a ser eliminado. Esto depende muchísimo del contexto. Esto es decir, si es un video hecho de forma documental, científica o artística para proporcionar información sobre los riesgos de estos actos. Son permitidos dentro de la plataforma, pero pueden sufrir restricciones de edad. Es decir, que esos videos no van a ser mostrados para menores de 18 años de forma automática. Así que esos videos pueden ser subidos. Sin embargo, no se debe mostrar un acto que presenta riesgo de lesiones graves. Tampoco se puede promover el acto que se muestra. Si es atacar o hacer un arma o lo que sea, no se puede hacer. La promoción incluye en cualquier forma de alentar o alabar el acto. O proporcionar instrucciones sobre cómo llevarlo a cabo. Entonces, esto si está dentro de los videos, no va a ser permitido por más de que sea documental. Bueno, pero ¿qué sucede si el contenido infringe estas políticas? Bueno, inmediatamente el video va a ser retirado de tu canal de YouTube. Se te va a enviar un correo electrónico informando que tienes una infracción por falta de las políticas o incumplimiento de las políticas de YouTube. Y podrás hacer un curso online donde vas a verificar y vas a ver todo lo que son las políticas dentro de YouTube. Y bueno, en este caso, la infracción se te quita del canal. Si vuelves a cometer una infracción en ese lapso de 90 días, pues en este caso vas a mantener o te van a dar un strike. Y ya tú sabes que con tres strikes, pues se elimina el canal. Entonces, muchísimo cuidado con el tipo de información que están subiendo. Si YouTube les manda algún tipo de notificación con respecto a si este contenido tiene políticas o infrigen las políticas de YouTube. Pues muchachos, eliminen esto. Háganse el curso, llegó al caso. Y no vuelvan a subir videos de esta forma. Otra de las actualizaciones que viene haciendo YouTube que me parecen excelentes para todos los creadores. Y sobre todo para proteger la creación de nuestros videos. Y que nadie nos tome los videos y los resuban a canales. Porque esto me ha pasado inclusive a mí. Me toman los videos y los suben a otros canales esperando, no sé, visualizaciones, crecer de cierta forma en sus canales. Bueno, no sé. Pero cada uno tiene su propia intención. Entonces, para que no nos roben este tipo de contenido es YouTube detecta cuando un creador ha subido ese video. Que nosotros tenemos un fragmento del video a otro canal. En este caso, cuando se sube ese video, automáticamente ese creador no va a poder publicarlo. Le va a quedar privado y no va a tener la opción de publicar esto de forma de seguridad para nosotros como creadores de contenido. Y evitar que nos roben de cierta forma nuestro contenido original. Entonces, ese tipo de videos que han sido tomados de nuestros canales y que se quieran subir a otros va a aparecer como privado. Y se le enviará una notificación, un correo electrónico a ese nuevo creador indicándole su falta. Así que mucho cuidado con este tipo de práctica si ustedes lo vienen haciendo tomando contenido de otros canales. Porque pues igual no les va a servir de nada cuando ustedes suban ese video directamente a YouTube. Pues les va a aparecer como privado. Y la última actualización que ha hecho YouTube con respecto a lo que son las políticas tiene que ver directamente con la pestaña comunidad. En este caso, la pestaña comunidad estaba liberada para todos los canales del mundo por más de que tuvieran pocos suscriptores. Y todo el tipo de comunicación que nosotros quisiéramos colocar dentro de la pestaña comunidad, ya sean encuestas o fotografías. Bueno, todo lo que nosotros quisiéramos colocar allí, podíamos colocar enlaces sin ningún problema. Pues en este caso ya no va a ser más así. Para que tú puedas colocar enlaces y que los usuarios puedan verlos y sean clicables, deberás tener todas las funciones avanzadas activas dentro de tu canal. Entonces recuerda que tienes que ir a la parte de configuración y allí ir a la parte de canal y ver todo lo que son las funciones avanzadas y activarlas todas. Esto por seguridad dentro de la plataforma. Bueno, estas han sido las actualizaciones por parte de YouTube en esta última semana que se vino con todo. Y esto aplicará para todo el año y quién sabe más adelante comienzan a hacer más cambios y modificaciones con respecto a las políticas. Obviamente yo les mantendré siempre informados. Así que si les ha gustado el video, como siempre, dejen un like, compártanlo con todos los creadores de contenido, amigos o conocidos que tengan. Y no se olviden de suscribirse al canal. Así que un abrazo y chau chau. ¡Gracias!